Mi vida es de viajar a muchos lados y juro que no te había encontrado Te vi y eso me tiene emocionado, la idea es de tenerte aquí a mi lado Me gusta en esa forma en que caminas, que soy loco por probar tu medicina Tienes una sonrisa que cautiva, que me vuelve loco y eso me fascina Ella me miró y me cautivó, su cuerpo salvaje, me montó en su viaje Ella me miró y me cautivó, su cuerpo salvaje, me montó en su viaje Te quiero pa' mí solito pa' que te me portes mal Y ya quiero besar toda esa parte abdominal, sometido a un castigo tuyo Sabiendo que todo eso es suyo Yo quisiera hacerte apetitivo y si llegas me vengo contigo Si me das, sé que la noche es larga Ella me miró y me cautivó, su cuerpo salvaje, me montó en su viaje Ella me miró y me cautivó, su cuerpo salvaje, me montó en su viaje Ya le hace pena en Facebook y me sigue en Instagram Ella apoya mi foto, comentario y ya le da Tú bien sabes lo que quiero yo, arrópame con todo tu cuerpo Yo quisiera hacerte apetitivo y si llegas me vengo contigo Si me das, sé que la noche es larga Mi vida es de viajar a muchos lados y juro que no te había encontrado Te vi y eso me tiene emocionado, la idea es de tenerte aquí a mi lado Me gusta en esa forma en que caminas, estoy loco por probar tu medicina Tienes una sonrisa que cautiva, que me vuelve loco y eso me fascina Ella me miró y me cautivó, su cuerpo salvaje, me montó en su viaje Ella me miró y me cautivó, su cuerpo salvaje, me montó en su viaje Desde Nueva Jersey, el tanque musical Drake, el electrónico Gold Records, dímelo Johnny, eso es mundial Gracias por ver el video